Que si bien es cierto hemos tenido algunas dificultades internas dentro de nuestros propios partidos porque no hemos tenido el respaldo parlamentario que esperábamos tenerlo incluso para responder de alguna forma lo que el señor Presidente de la República nos planteó que aspiraba a tener por lo menos un 70% del respaldo precisamente parlamentario no se logró pero se logró por mayoría mañana seguramente en la reunión que tenemos con el Presidente en la estancia de Anchorera nos irá a ilustrar sobre la posibilidad de mantener en todas sus líneas lo que hemos firmado nosotros pero fundamentalmente hay algo que nos importa que en este momento estamos aún dilucidándolo y creo que vamos a tener su punto final a todo este proceso la semana próxima ¿sabes qué? está en el porcentaje de descuento por pago contado ahí estaba establecida porque no había uniformado el porcentaje nosotros por ejemplo por un pago contado teníamos un 10% algunas intendencias tenían el 15% otras intendencias tenían el 20% lo bueno es ir a una media también de pronto es lo que tiene que ver a ese porcentaje de descuento pero también influye aquí el tema de los aforos el aforo es fundamental ¿qué pasa? hubieron algunos departamentos que aplicaban el aforo no en su totalidad lo aplicaban si se quiere hasta en un 50% menos eso lo multiplicaban por el índice que tenía que multiplicar con respecto a lo que es el porcentaje de patente rodado y entonces eso hacía una cifra mucho más inferior a la que podíamos tener nosotros que aplicábamos en un todo el aforo real entonces ahí está el gran problema para esos compañeros intendentes y es lo que tratamos de estar dándole una mano para de alguna forma regularizar porque en definitiva el sistema nos va a servir a todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!